de la ciudad de Francia. Bienvenidos al debate de France 24, soy Ángela Gutiérrez y los estaré acompañando en esta emisión. Esta noche el tema que abordaremos es si la oposición en Venezuela está perdiendo su oxígeno frente al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Este jueves el proclamado presidente interino Juan Guaidó fue inhabilitado por la Procuraduría para ocupar cargos públicos durante los próximos 15 años y en los días recientes y en particular desde la fallida entrega de la ayuda internacional el 23 de febrero, algunos han planteado que Juan Guaidó está en una encrucijada, no consigue el apoyo de los militares mientras que Maduro se fortalece con la ayuda de Rusia y la fidelidad de sus fuerzas armadas. A esto se suma el arresto de Roberto Marrero, director de despacho de Guaidó por el servicio de inteligencia civil sindicado de integrar una célula terrorista que planeaba atentados, como lo argumentó el gobierno de Nicolás Maduro. Para debatir esta nueva arista de la crisis venezolana nos acompaña desde Cali, Colombia, Vladimir Rubinsky, él es director del Laboratorio de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Icesi. Señor Rubinsky, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Y en nuestros estudios en Bogotá nos acompaña Natacha Rojas, ella es decana de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Santo Tomás. Gracias, Natacha. Gracias a ustedes. Y Josep Umire, experto en seguridad global y director ejecutivo del Centro de Estudios para la Sociedad Libre y Seguro. Gracias, señor Umire, por acompañarnos. Y bienvenido a Bogotá a nuestros estudios. Gracias, un placer. Gracias. Bueno, a todos gracias por acompañarnos y comenzamos. Este jueves fue inhabilitado Juan Guaidó por la Procuraduría, argumentando que mintió en su declaración jurada de patrimonio y que hizo viajes al exterior sin la debida autorización. ¿Cuál es la perspectiva ahora para un presidente interino si Nicolás Maduro mantiene el control? Natacha. Bueno, creo que lo que hay que precisar en un primer momento y creo que es la imprecisión con la que se ha regado la noticia y es por un lado este órgano no puede inhabilitar a un político y mucho menos a un parlamentario muy por encima de todo lo que tiene que ver con la inmunidad parlamentaria, pero además hay una sentencia de la Corte Interamericana que dice que un órgano administrativo no puede inhabilitar a un político y mucho menos en esas circunstancias. ¿Por qué lo hace entonces? ¿En qué se basa? Digamos, ellos lo que están haciendo es transitar lo que ya habían hecho una vez con Leopoldo López. Digamos que Leopoldo López es el que deja esa sentencia, esa línea jurisprudencial o esa sentencia de la Corte Interamericana sobre esto. Pero además, esta figura no es reconocida por la oposición y no es reconocida por buena parte de la comunidad internacional porque esa persona que declara la inhabilidad de Juan Guaidó fue nombrada por la Asamblea Nacional Constituyente. Por tanto, digamos, desde cualquiera de las dos perspectivas, esa inhabilidad no es una inhabilidad legítima, ni legal, ni constitucional en ningún sentido. Señor Humire, ¿está perdiendo ese impulso, ese oxígeno la oposición en Venezuela? En cierta manera sí, pero también yo soy muy completamente de acuerdo con lo que está diciendo la otra panelista en el sentido de que yo creo que el mensaje de Maduro ahora ya no está dirigido tanto al pueblo venezolano porque él sabe que no tiene una aprobación, hay cifras de que van desde 600% que está en contra de su mandato hasta 90% si crees alguna de las cifras que se están saliendo desde Venezuela. Yo creo que sus mensajes ahora es su propio régimen. Él está hablando de su propio régimen porque él tiene que fortalecer su propio régimen porque tiene la preocupación que alguien, particularmente los militares, alguna facción se va a desertar y ir a respaldar a Juan Guaidó. A la pregunta, yo creo que la expectativa era muy alta y el mensaje a lo mejor muy agresivo en enero diciendo que esto iba, que faltaba horas y faltaba días. Yo creo que eso era muy rápido para decir tanta expectativa que nadie sabía cómo esto iba a terminar. Yo no estoy en contra de todas las medidas que tomaron la presión, yo creo que hay que mantener y seguir. Sin embargo, tenemos que ser más prudentes con las expectativas porque la psicología venezolana es muy frágil en este momento. O sea, ya no aguantan, están sin luz, están sin comida, están sin medicina. Y la psicología que viene también de Estados Unidos. No, absolutamente. Yo creo que Estados Unidos es parte de esta retórica que debería ser más prudente. O sea, no debería decir simplemente que faltan horas para el cambio de mando de Maduro. Eso era parte de la guerra psicológica, pero esa guerra psicológica, yo entiendo que estaban haciendo, tratando de estabilizar la psicología del régimen de Maduro. Pero eso también tiene una consecuencia con el pueblo venezolano que escucha el mismo mensaje y empieza a pensar que esto idealmente iba a ser tan fácil. Lo que construyó la revolución bolivariana para llegar al régimen de Venezuela tomó más que 20 años y no se va a desaparecer en 20 días. Señor Ruiz, que le pregunto ahora, ¿está perdiendo oxígeno la oposición? ¿Se lo está ganando Maduro? Yo creo que definitivamente debemos que decir que el plan inicial con que se lanzó Guaidó hace un par de meses no resultó ser exitoso, por lo menos no resultó traer los resultados que se esperaba. Esperaba en una buena parte de la comunidad internacional, pero sobre todo estuvieron esperando los venezolanos. Desde esta perspectiva, yo creo que el escenario ahora es muy distinto a lo que estaba pasando cuando Guaidó autoproclamó como presidente interino de Venezuela, porque el régimen de Maduro ahora siente que tiene un poco más tiempo y está haciendo como reagrupar las fuerzas que tiene bajo su control en Venezuela. Señor Ruiz, que aquí ha fallado entonces en la estrategia, específicamente. Yo creo que por un lado fue una expectativa que por simple hecho de autoproclamarse como el presidente interino, se puede iniciar, dar inicio a un proceso que rápidamente iba a acabar con el apoyo que obviamente Nicolás Maduro no tiene, pero yo creo que los cálculos sí fueron mal hechos en cuando el control, sobre todo el ejército, el poder real que tiene Maduro en este momento, que no necesariamente tiene que ver con el apoyo popular para su régimen. Yo creo que esto fue un error que se cometió en ese entonces. Y precisamente le pregunto entonces, Natacha, por qué la oposición no ha podido romper ese apoyo militar con el que cuenta Maduro? Bueno, yo creo que el error no viene necesariamente generado por la misma oposición, sino son discursos que induce el mismo régimen de Nicolás Maduro. Y esta idea que queda en el escenario, que queda en el ambiente, que en un mes iban a solucionar todos los problemas, como bien mencionaban hace un momento, es un discurso que van a meter sobre todo el gobierno a través de las redes sociales. Y es algo que va a desvanecer como esa esperanza dentro de los venezolanos. No creo que sea un tema de la oposición. De hecho, Guaidó nunca prometió en términos de tiempos, nunca lo dijo en términos reales cuánto tiempo se iba a demorar. De hecho, en muchos momentos dieron, este proceso va a ser largo. Pero generó una expectativa finalmente, sobre todo en el ámbito internacional, una expectativa de que ya va a pasar algo. Yo la verdad creo que ha logrado muchísimo más de lo que ha logrado la oposición en estos 20 años. A lograr que, uno, que la comunidad internacional logre mirar con otros ojos lo que está pasando en Venezuela, que logre darle otro calificativo al régimen de Nicolás Maduro, que logre incluso la misma presión internacional a medias tintas el último pronunciamiento del alto comisionado sobre derechos humanos de las Naciones Unidas, que logre, digamos, poder fijar el tema de Venezuela en la agenda, incluso en la Unión Europea, que ha sido tan tibia frente al tema venezolano. Yo creo que ha logrado muchísimo más de lo que se podía esperar. ¿Cómo romper aquí con el tema del apoyo militar hacia Maduro? Mire, yo creo que una parte de los errores, y yo comparto que yo creo que ha logrado mucho Juan Guaidó en poco tiempo, hasta mucho que no se ha podido lograr en tiempos anteriores, porque yo vengo de Washington, y en Washington, América Latina, no siempre surge ser el tema más importante en las conversaciones de seguridad nacional. Te aseguro que en este momento Venezuela es, si no, el mejor, más importante, entre los primeros dos temas más importantes para la presidencia, Casa Blanca y Congreso. Pero a la pregunta de los militares, yo creo que un error era depender tanto de sectores militares para poder medir cuánto se está avanzando en su estrategia. El servicio militar ya fue fracturado por el propio régimen antes del enclamador de Hugo Chávez. Hugo Chávez empezó a debilitar sus propias fuerzas armadas, como cualquier dictador que sabe que la primera amenaza puede venir de sus propios militares. Entonces, los debilitó, les metió en un crimen organizado, los idolizó, y llegamos a un punto donde el Guaidó empezó a ofrecer incentivos para que vengan los militares, pero los militares no están respondiendo a esos incentivos, porque no les importa tanto amnistía, les importa no ser matados por fuerzas irregulares que están controlando el territorio en Venezuela. Chávez apoderó a fuerzas irregulares y Maduro aumentó esas fuerzas. Entonces, digamos, le damos la palabra que toda la fuerza militar va a respaldar Guaidó. Digamos, ponemos en la mesa ese escenario. ¿Qué va a pasar? Se van a enfrentar con una fuerza irregular que está más entrenado, mejor equipado y más comprobado en combate. Y las fuerzas militares saben esto. Como institución, la fuerza militar no está lista para combate. Entonces, ellos mismos saben eso. Entonces, fue un mal cálculo en la estrategia de cómo llegar a la transición. Señor Rubinsky, pues le pregunto a usted que falló en la estrategia de convencimiento de parte de Guaidó hacia las fuerzas militares en Venezuela. Pues yo creo que desde un principio era muy claro que Guaidó estaba buscando hablar con los militares. Yo creo en este sentido el error fue que el camino que Guaidó escogió para hablar con los militares quizás no era el camino más eficaz. Porque si bien el mensaje sí estaba llegando a los militares, pero las herramientas de este cambio que Guaidó estaba ofreciendo específicamente la amnistía no era suficiente frente de la presión y el control que estaba manteniendo el gobierno de Nicolás Maduro, que estaba haciendo, como sabemos, las acciones preventivas, que estaba amenazando a los militares. Y entonces, en este contexto, la oferta de Guaidó yo creo que no fue suficiente. Esto fue un error. Bueno, usted dice que ese camino fue un camino un poco ineficaz. ¿Qué faltó entonces? Le pregunto a usted, señor Winski. Le faltó buscar la forma de ofrecer algo mucho más allá de la perspectiva inmediata para las Fuerzas Armadas. ¿Cómo qué? Es muy difícil hablar en este momento cuáles pueden ser estas opciones, pero yo creo que él tenía que hablar no solo y no tanto invitando a los militares a abandonar a Maduro, sino hablar de esta nueva Venezuela, de una especie de reconstrucción donde los militares pudieron mantener un papel decisivo. Yo creo que esta pudiera ser una de las opciones. Sin embargo, en cualquier caso, yo creo que esto no fue algo bien pensado en el momento cuando él lanzó. Natacha, le pregunto ahorita ¿qué tanto confían en Guaidó dentro de Venezuela? Ya sabemos el respaldo internacional, 50 países están respaldándolo. ¿Cómo es el apoyo en Venezuela? No sé tanto en la confianza que se puede generar, pero sí al menos el apoyo. Una de las últimas cifras que se daba desde uno de los directores de data análisis es que Guaidó se está acercando al nivel de popularidad que tuvo Chávez en sus mejores momentos. Pero claro, eso también nos deja otra vez en un dilema y es vamos a cometer los mismos errores de confiar en una persona y en la figura de ese mesías que va a venir a salvarnos de un error anterior. No estoy diciendo que esos niveles de popularidad no se necesiten, se necesitan en este momento y creo que la única forma de combatir el populismo del régimen de Nicolás Maduro es esta, pero creo que hay que abrir el espectro. Solo que bajo la situación que están viviendo los venezolanos al interior del país, creo que es la única alternativa como esta visión mesiánica. ¿Qué tanto cree usted que confían en Guaidó dentro de Venezuela? Yo creo que está alto, yo creo que confía mucho más que confía en Maduro, eso por cierto, pero yo creo que lo que deben entender el pueblo venezolano y por extensión también el gobierno de Guaidó es que Venezuela no es simplemente un conflicto contra un régimen o simplemente un conflicto con una figura como Maduro, es un conflicto con poderes extrarregionales que están usando a Venezuela para construir un conflicto de la misma manera que hicieron en otras regiones principalmente en el Medio Oriente con Siria, si definimos a Siria en una frase fue una crisis humanitaria también con escasez de agua que llegó a exportar los más grandes refugiados en este momento superando a 8 millones de refugiados en su momento después de una guerra civil y alta presencia de Irán, Rusia, Hezbollah y Turquía últimamente. Esa definición ahora es Venezuela y por qué porque las redes que existen construyeron esta misma cosa para poder destabilizar Venezuela para deslegitimizar y chantajear a Estados Unidos. Le pregunto ahorita el señor Rubinsky pues con todo esto que ha pasado durante los dos últimos meses desde que Guaidó pues está de presidente interino de Venezuela ¿qué tanto cree usted que confían en el interior del país? Ya conocemos toda la perspectiva internacional. Yo creo que puedo estar de acuerdo con muchos observadores que Guaidó definitivamente es una figura muy popular en este momento en Venezuela. Sin embargo su popularidad puede que no sostiene mucho más tiempo en el futuro porque como ya hablamos en este programa su declaración generó mucha expectativa por parte de venezolanos pero esta expectativa está desapareciendo hay más posicionamiento de lo que realmente puede hacer Guaidó. Entonces yo diría que esta popularidad si bien es muy alta en este momento no necesariamente puede continuar en el mismo nivel en los meses que vienen. Le pregunto ahorita a Natasha para que entremos a otro tema importante de esta semana dentro de todas las aristas que siempre tiene Venezuela y es la llegada de dos aviones rusos con 100 militares que dicen ser especialistas en mantenimiento que llegaron a Maiketía en Caracas. ¿Cuál es realmente ese nivel de apoyo de Rusia a Venezuela? Creo que me meto un poco en arena que no es lo mío pero creo que fue más el tema mediático de la llegada de los aviones y de estos militares e incluso de estos funcionarios creo que desde antes ya había una presencia mucho más fuerte de hecho creo que la forma en que se hizo fue para eso fue para que se difundiera porque si realmente sostenía temas relacionados con la seguridad se hubiese hecho de otras formas porque iban a llegar a Maiketía porque no llegar a otro aeropuerto digamos oficial porque no llegar en otra hora porque no llegar en otro momento creo que fue más un tema que el gobierno quiso apartar como esa visión y quiso generar esas cortinas de humo que suelen generar con frecuencia. ¿Cuál es el nivel real de apoyo de Rusia a Venezuela con lo que hemos visto en los últimos días? Es muy alto es muy largo y es muy estrecho en la historia hay cifras que se maneja que desde el periodo de 2002 hasta 2013 el mandato de Hugo Chávez habían más de 11 mil millones de dólares de armamento ruso que se vendió a Venezuela o sea prácticamente fortalecieron las fuerzas armadas venezolanas después de 2013 en el mandato de Nicolás Maduro ese apoyo no frenó más bien aumentó y han firmado 250 acuerdos bilaterales con Rusia y el gobierno de Nicolás Maduro entre ellos acuerdos de inteligencia y cooperación de inteligencia y defensa una de las cosas que hay que tener muy pendiente y obvio que hay un mensaje que está mandando Rusia con este envío y los técnicos no solamente eran técnicos militares eran técnicos cibernéticos y esos técnicos cibernéticos están manejando propaganda porque a pesar del armamento de Rusia otra fuerte de ellos es manejar las matrices de opinión para impulsar propaganda una cosa que hizo en mi centro es analizamos toda la narrativa de la intervención estadounidense a Venezuela quién está hablando quién está proporcionando impulsando esa narrativa en las redes sociales tanto como en los medios y más que 60% de las fuentes de esa narrativa vienen de medios estatales rusos cubanos venezolanos iraníes y analizan también el discurso ruso correcto ellos quieren poner esa narrativa de la intervención estadounidense en Venezuela porque qué pasa levantan la expectativa del pueblo venezolano que hay un potencialmente rescate de una intervención militar pero saben bien que si Estados Unidos entra de una forma convencional perdemos la guerra simétrica la única forma que aseguro es que pierdes una guerra simétrica es usar fuerza convencional no funcionó en Irak no funcionó en Libia no funcionó en Vietnam no funcionó en Somalia nunca han funcionado para Estados Unidos usar fuerza convencional en este estilo de conflicto Rusia sabe eso pero si no lo hacemos qué pasa no llegamos a la expectativa del pueblo venezolano ellos ganan de las dos maneras entonces eso es parte grande de su fuerza en el mundo cibernético qué decisión podría tomar un Estados Unidos por ejemplo frente a esto que pasó esta semana que no es nuevo porque ya nos entregó usted el contexto no hay que entender lo que es una guerra simétrica hay formas de pelear guerras asimétricas la guerra simétrica el gran cambio de una guerra convencional es que ya no se pelea con fuerza militar se pelea con opinión pública y se pelea con legítima política pero la legítima política que se necesita no es en Venezuela porque ya Maduro no tiene legítima la legítima política se necesita en América Latina y en contra Rusia, Irán y Turquía porque esos poderes quieren capturar a América Latina la forma que capturaron a Venezuela y lo que pasa es incoherente en el grupo de Lima que hay países que apoyan al presidente Guaidó pero al mismo tiempo están firmando acuerdos con Rusia, China y Turquía no entienden que eso de facto está apoyando a Maduro entonces yo creo que seamos coherentes tener una estrategia mucho más macro y deslegitimizar a estos países que no son parte de las soluciones en América Latina más bien son parte de los problemas Señor Ruiz ¿cómo ve usted realmente el nivel de apoyo de Rusia a Venezuela? Yo creo que en este momento Rusia es aliado más importante con que cuenta Maduro y la llegada de los aviones rusos confirma esto pero yo tengo una interpretación un poco distinta sobre el sentido de enviar estos aviones a Venezuela yo creo que en primer lugar es un mensaje pero este mensaje no es tanto para Venezuela si es un mensaje hacia los Estados Unidos lo que pasa es que una gran parte de las élites rusas está convencido que lo que está pasando en Venezuela en este momento es el mismo escenario que ellos creen conocen sobre lo que pasó en Ucrania donde ellos creen las élites rusas que el cambio del régimen ocurrió precisamente por la intervención de los Estados Unidos desde esta perspectiva los políticos rusos piensan que Guaidó no tiene autonomía en lo que hace sino hace todo lo que le están diciendo desde Washington sabemos que la semana pasada hubo un intento de negociaciones en Roma entre los Estados Unidos y Rusia sobre el tema de Venezuela y el resultado más importante de esta reunión fue el reconocimiento del papel que Rusia está jugando entonces después de esta reunión nosotros tenemos el envío de dos aviones y 100 militares además no son cualquiera militares nosotros encontramos uno de los más altos militares allá uno de los generales más importantes del ejército ruso y este es un mensaje importante para los Estados Unidos porque los Estados Unidos no pueden efectivamente hacer muchas cosas en Venezuela mientras los militares rusos están allá porque el riesgo de un conflicto con Rusia sobre este tema es demasiado alto usted que nos está entregando este contexto de los militares rusos que están en Caracas en este momento pues quienes son háblenos un poco de ellos quienes son y donde más han estado pues nosotros vemos dos aviones que llegaron aparentemente hicieron una parada en Siria donde tenían posibilidad de recoger algunos de los militares algunos de los técnicos se dice que es de acuerdo con un convenio que tiene Rusia con Venezuela que fue firmado durante los tiempos de Hugo Chávez para un servicio de mantenimiento pero uno no necesita 100 personas hacer eso entonces nosotros encontramos un avión y el 62 100 pasajeros para esta distancia sería el número máximo de las personas que uno puede tener en este avión y el general que tiene un apellido en ruso que se llama Don Koshkurov es un general que está encargado en la planeación operativa es una persona que básicamente puede hacer una guerra entonces es un mensaje muy fuerte para los Estados Unidos que saben quién es este general y qué tipo de funciones y responsabilidades tiene bueno sí claro la réplica es muy importante lo que está diciendo porque más allá de los individuos que están llegando nosotros podemos olvidar que hace dos meses atrás fue reportado por Reuters que llegó unos contratistas rusos unos actores extraoficiales de Rusia en diciembre pasado en diciembre correcto que tiene mucha vinculación con el propio estado de Rusia y clave de lo que está diciendo es que entraron a Siria primero fueron de Siria después a Venezuela porque Wagner Group que es este grupo que trabaja extraoficial por Rusia también trabajó en Siria y qué es lo que hicieron en Siria en Siria trabajaron la parte propagandística y entrenaron en milicias entrenaron ciertas milicias para proteger a Bashar al-Azhar en conjunto con Hezbollah entonces esto es un equipo ellos se llaman una fuerza multipolar son varios actores que se están protegiéndose ellos mismos para construir conflictos porque necesitan hacerlo para distraer de sus problemas domésticos económicos ¿se estarían aprovechando los rusos para hacer presencia en la región con esta crisis de Venezuela? bueno ya están haciendo esto desde hace mucho tiempo Rusia está muy presente aumentando su presencia en América Latina principalmente en Nicaragua obviamente Venezuela en Bolivia tienen un intercambio en el matiz energético incluyendo potenciando Bolivia en el ámbito nuclear entonces Rusia ha tenido un crecimiento en América Latina por mucho tiempo el ex secretario de seguridad nacional ex comandante del Comando Sur John Kelly general John Kelly ha dicho en un testimonio ante el Congreso estadounidense que Rusia en este momento ha superado la presencia de la que era la Unión Soviética en su momento en la guerra fría la Rusia está mucho más presente en este momento bueno le pregunto ahorita a usted señor Rubinsky las opciones que ha planteado Donald Trump en repetidas ocasiones las opciones sobre la mesa podrán seguir ahora de igual manera ya con este panorama ruso con esta presencia en Caracas no definitivamente hay muchas opciones que ahora no se puede usar por lo menos mientras los militares rusos se encuentran en Venezuela y allá está la diferencia entre los mercenarios del grupo Wagner y los militares del ejército ruso en el caso de los contratistas estas compañías empresas privadas militares Rusia en primer lugar ni siquiera reconoce oficialmente su existencia entonces cualquier conflicto entre alguna parte del ejército regular de Venezuela decimos que puede apoyar oposición y estos mercenarios no puede traer las consecuencias directas en las relaciones entre Estados Unidos y Rusia sin embargo no se puede entrar en el conflicto con los militares regulares entonces yo creo que las opciones que tiene Washington en esta situación en este momento son más limitadas que antes de la llegada de los rusos pueden utilizar las sanciones contra Rusia puede utilizar alguna otra cosa pero no son todas las opciones que están en la mesa en este momento tendría entonces de que alarmarse los militares estadounidenses le pregunto ahorita a nuestro invitado en estudio no para alarmar pero para estar pendiente y más que todo yo creo que esto a contexto pone en contexto a lo que es crisis de Venezuela que se está moviendo más a más un conflicto y en ese aspecto yo creo que Estados Unidos está ahora comprendiendo mejor que no es un conflicto simplemente por los propios venezolanos es un conflicto parecido a Siria y parecido a otros conflictos asimétricos donde hay actores extra regionales manipulados las circunstancias para construir guerras y en ese aspecto también los rusos a pesar de propaganda a pesar de armamento también son muy buenos en inteligencia entonces hay un informe que fue declasificado de la inteligencia militar estadounidense que fue entregado al Senado de Estados Unidos en febrero de este año que dice que entre todos los acuerdos y en toda la cooperación entre Venezuela y Rusia también existe una cooperación de inteligencia donde Rusia está usando universidades dentro de Venezuela para poder hacer una expansión de una red de inteligencia para que ellos desclasifiquen esa información es porque quieren mostrar a la luz que Rusia ya ha estado en Venezuela por mucho tiempo y tiene una red muy grande y ante esta perspectiva Natasha tendría que preocuparse la región frente a esto que está planteando nuestro invitado si claro que si de hecho como bien mencionaban ahorita es que se hace como todo el cubrimiento de lo que está pasando pero llegan desde muchísimo antes y creo que la situación actual de Venezuela le conviene mucho a Rusia porque incluso en temas de hidrocarburos han logrado posicionarse en lugares donde ha dejado esos vacíos Venezuela entonces económicamente también le conviene de una forma muy 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 favorable a Rusia incluso Canadá también han conseguido algunos mercados que ha dejado Venezuela parece que cuando uno da como esa mirada da la sensación de que son más los favorecidos de la situación actual venezolana y generar como los únicos perjudicados realmente son los venezolanos los que están allí dentro la comunidad internacional saca provecho de esto y digamos a la región debería preocuparle sobre todo como mencionaban hace un momento los vecinos no se dan cuenta o al menos no quieren visibilizar que se han dado cuenta de los acuerdos comerciales que hacen por otro lado y que al mismo tiempo son contraproducentes con las acciones al menos los discursos que quieren transmitir ¿qué puede hacer la oposición frente a esto? bueno creo que en este momento los escenarios son muchos pero al mismo tiempo muy pocos deja un poco de confusión en el ambiente esta idea del simulacro que se va a hacer de la operación libertad hay esa sensación si realmente el simulacro no es un simulacro porque parece un poco torpe anunciar lo que yo voy a hacer cuando se supone que el factor sorpresa es fundamental lo mejor que podría hacer la oposición dentro del pequeño margen de acción es no desintegrarse que parece también que pudiese apuntar hacia eso con el estatuto de transición con la ley de amnistía se estaba esperando algo también ese 23 de febrero cuando era la entrega de la ayuda internacional la comunidad internacional esperaba que algo pasara no pasó ¿qué podía hacer diferente esto? pues yo no sé si realmente lo que pasó ese día era lo que se esperaba creo que eso se había planeado de esa forma muchas ONGs que estaban en el interior de Venezuela que venían recibiendo ayuda humanitaria alertaron de lo que iba a pasar ese día digamos el escenario ya estaba dado todos sabíamos lo que iba a pasar incluso al interior de Venezuela pero necesitaban que se dieran esas circunstancias que se diera ese bloqueo que se diera la represión porque el concierto atrae esa mirada internacional para mostrar lo que estaba sucediendo pero realmente el régimen ya en este momento poco está interesado en seguir demostrando institucionalidad democrática entonces creo que tampoco se ganó mucho con mostrar eso a la comunidad ve debilitado usted con todo esto que ha pasado señor Rubinsky a Guaidó específicamente no a la posición en términos generales sino a la figura específica de Guaidó en cierto sentido sí porque Guaidó es la persona que está asociada con el éxito o con el fracaso del intento de cambiar el régimen en Venezuela entonces cualquier éxito pero también cualquier fracaso puede afectar demasiado a Guaidó las movilizaciones que están anunciadas el desarrollo de estos intentos para mostrar el apoyo de Guaidó es realmente crucial ahora para hablar sobre qué va a pasar con Guaidó en el futuro porque si logra demostrar que todavía tiene capacidad de movilizar esta parte de Venezuela la mayoría que no están de acuerdo con Maduro yo creo que va a tener un futuro bastante prometedor sin embargo si no va a lograr tener un buen número de movilización yo creo que les va a tocar o les va a tocar a Guaidó buscar otra estrategia y de Guaidó paso a la generalidad que es Venezuela el 28 de abril están anunciadas nuevas sanciones por parte de Estados Unidos ¿qué va a pasar con Venezuela? es la pregunta del millón pero debo hacerla yo creo que han aplicado más sanciones que creo que casi cualquier otro país salvo el Corriere del Norte Irán y algunos otros pero hay un club muy especial de países que están tan altas sanciones de Estados Unidos en el lado financiero en el lado petrolero en el lado de oro en el lado individual miembros del régimen yo no sé cuántas más sanciones hay hay sanciones más fuertes que son extraterritorial que se llama sanción 311 que no se ha aplicado todavía a lo mejor se va a llegar a esa medida pero después de eso ya no existe más presión económica que se puede dar menos de quitarlo del sistema SWIFT pero yo creo que esa estrategia de presionar en el lado diplomático y en el lado económico si no lleva a un tipo de éxito o un escenario de transición digamos a mitad de año tenemos que empezar a pensar que tal vez la estrategia de presionar no está apretando al lugar correcto entonces lo que yo pienso es que un poco lo que dijo Natasha de que el régimen ya no está buscando legitimidad ni siquiera está buscando estabilidad el régimen yo creo que en este momento está buscando conflicto ellos quieren una guerra porque la única manera que van a poder llegar a la última fase de su revolución y nunca tenemos que olvidar es una revolución que puso al régimen en poder es empezar a reconstruir un mapa geopolítico que va a estar dentro del conflicto para construir su gran Colombia entonces en ese aspecto yo creo que ellos están entrando a esta fase y necesitan aumentar los refugiados que salen de Venezuela me queda un minuto de programa y le pregunto señor Rubinsky ¿cuál es el futuro que le espera a Venezuela en el corto plazo y es la pregunta del millón? yo creo que en corto plazo el régimen Maduro si no va a pasar nada va a tener la posibilidad lamentablemente estar bajo el control o mantener el control sobre los aspectos claves de la vida en Venezuela yo creo que lamentablemente los sufrimientos de los nacionales van a aumentarse van a aumentar las dificultades porque el régimen está fracasado completamente en términos de la economía y yo creo que para Guaidó y otros líderes de oposición es necesario tener mucha prudencia para poder leer qué están pasando los cambios que van a pasar para poder escoger una estrategia que les permita ganar Natalia y finalmente qué va a pasar con Venezuela bueno creo que digamos concuerdo con la idea el régimen es el más interesado en un enfrentamiento en este momento entonces creo que ellos van a llevar todos los escenarios y van a movilizar todo lo que sea posible y la oposición sigue atada a una constitución que pese por muchos años se peleó con esa constitución es el único instrumento que tienen creo que la situación creo que en Venezuela hemos aprendido una cosa cuando se está mal hay la posibilidad de empeorar un poco más y creo que la situación de los venezolanos va a seguir empeorando creo que en términos humanitarios la situación va a ser aún más grave pero no necesariamente eso va a generar la implosión del régimen bueno Natalia muchísimas gracias por estar con nosotros señor Umire también gracias por estar con nosotros y señor Rubinsky también gracias por acompañarnos en el debate de France 24 llegamos hasta este momento siga con France 24 y más noticias